En esta etapa donde, primero como nana, después refregando piso en el laboratorio, tus habilidades, tu don, ¿estaba dormido? No, no, no. Pero hasta ese minuto tú no te das cuenta que tenía ahí suficientes capacidades para dedicarte profesionalmente. Vigito, venga pa' acá, señor, venga pa' acá. El cabellero andaba en silla de ruedas. Ya. El dueño del laboratorio que yo ignoraba es que él era el dueño. Yo creé que ellos lo tenían de lástima, caballero. Ah, un tatita ahí en silla de ruedas y él era el jefe. Y lo hice andar, porque yo hago una crema, la Jacqueline Blanco, que cayó en Bolivia, se cerró justamente las cortinas, ella quedó en el suelo y la trajeron en válida y la hice andar y lo prometí adelante en la radio Colo Colo cuando era importante adelante de Carlos Zapá. Pero, espérate, ya yo le hiciste caminar y al señor decía, ruedas, lo hiciste caminar como Jesucristo. Sí, no, modestamente yo tengo una crema que no la tiene nadie en el Chile, hecha por mi papá, que la trajeron de Jerusalén. Y te voy a contar una cosa, el caballero se mejoró y me mandó a buscar para la casa, me estaban esperando los papás, los hijos, todo, una tremenda mesa, mi hijito. Y yo ahí me retiré porque me dieron mucha plata, me retiré. Agradecido con la tierra. Claro, pero me tiraron, que era enfermera. ¿Querías ser enfermera? Yo quería ser enfermera, pero ya la bota no me la podía colocar, pues, mi hijito. ¿Con los billetes? Claro. Ah, seguía acumulando plata. Y seguía acumulando. Y ya fui enfermera, pero me pillaron, pues, hijo. En la noche le colocaba yo un hilito al enfermo, a la enferma, yo acostaba con una cabecera nomás, porque ve que son tan temperadas las piezas. Y muérete la risa. Cuando el doctor Piri, el doctor Ile, el doctor Moa, el doctor Rinch, esta mujer, ¿de adónde viene de otro planeta? Si anoche estaba haciendo noche, ¿verdad? Diga, ah, ya, me voy. Nunca me ha... nunca ninguna...